Los primeros años de Rusia se produjo y del zarismo hacia un nuevo régimen que fue el comunismo. La Unión Soviética fue el primer país en Europa en el que se implantó el régimen comunista. A partir de ahí se extendió después de la Segunda Guerra Mundial a Europa Oriental y a partir de ahí con la Guerra Fría al resto de los continentes. Porque Rusia se marchó en la Primera Guerra Mundial debido a la Guerra Civil rusa entre el ejército blanco y el ejército rojo o también llamados los bolcheviques y en el cual se produjo el triunfo del comunismo tras el final de la Primera Guerra Mundial en Rusia. Rusia era en 1900 un inmenso imperio que abarcaba desde el Mar Báltico por el oeste hasta el Océano Pacífico por el este. Con más de 140 millones de habitantes estaba conformado por una gran diversidad de pueblos. Su sistema político era de los más autoritarios de Europa. El Imperio Ruso era algo similar a lo que existió en la Unión Soviética. Era una extensión de gran parte del este, del oeste. Lo que pasa es que el Imperio Ruso llegaba a más lugares. Por ejemplo, Polonia no existía. Se produjo en el siglo XIX, en la época de las revoluciones europeas de 1820 a 1848. Intentó Polonia independizarse. Más países. Es verdad, estaba Bielorrusia, estaba Ucrania. Bueno, había una gran cantidad de países que, bueno, que luego es lo que nació con la Unión Soviética. Porque, bueno, gran parte del Imperio Ruso es la herencia de la URSS. Rusia era uno de los países más atrasados económicamente, en lo social también, y en lo político estaba bajo el control de los zares. Con el estrellado de la revolución francesa, la revolución americana y la independencia de los territorios de América Latina, la gran mayoría, comenzaron el liberalismo político. Es verdad que Francia fue el mayor ejemplo en Europa. Pero, claro, la gran mayoría de los países europeos, entre ellos, bueno, el sur de Europa, iba un pelín con retraso con respecto a las principales potencias, que eran Gran Bretaña y Francia. Aunque, bueno, a finales del siglo XIX, con la unificación de Alemania, Alemania también se convirtió en una de las potencias más destacadas de Europa. Que hay que unir a ello también a Estados Unidos y a Japón, fuera del continente europeo, en torno al último tercio del siglo XIX. Y el sur de Europa, pues España, Portugal, iban con retraso. Italia estaba, como Alemania, unificándose, convirtiéndose ya en uno de los principales países de Europa. Aunque, bueno, también iba con retraso con respecto a los principales, como he nombrado. Y Grecia, que es independiente en 1829, tras el Tratado de Adrianópolis, pues comenzaron ahí los países del sur un poquito a modificar su régimen absolutista por uno constitucional o liberal, aunque todavía democrático no era, en los países del sur. ¿Y los países más atrasados en torno a monarquías absolutistas? Pues nombrar el ejemplo de Austria-Hungría, el Imperio Austro-Húngaro, iba con retraso, aunque iba un pelín más a la par que el resto de... Bueno, que la gran mayoría de los países europeos. Rusia, o el Imperio Ruso, al igual que el Imperio Turco, eran los países de Europa con mayor retraso en lo social, en lo político, sobre todo porque ahí gobernaban de forma teocrática, en Turquía. Y, bueno, en Rusia eran los zares. De ahí que, bueno, claro, todo el sistema estuviese bajo control de los zares. Por eso la economía, la sociedad rusa, eran de las más atrasadas de Europa y el sistema político descansaba en el poder absoluto del zar, que es el monarca, es decir, el zar tenía todos los poderes. El régimen se sustentaba sobre tres pilares. La nobleza, que concentraba en sus manos la propiedad privada, como la gran mayoría de Europa. Los altos cargos de la administración y el ejército, a los que se añadió la policía secreta, la orana, que ejercía la censura y el control político, y también la iglesia ortodoxa, cuyo jefe supremo era el mismo zar. Es decir, que nobleza, iglesia y altos cargos de la administración más el ejército, unido a ello la policía secreta, que es orana, tenían un gran control político y, además, había una gran censura en Rusia. El reinado de Alejandro II se desarrolló entre 1855 y 1881. Esto aplicaron una serie de reformas en la economía y en la administración, pero sin cuestionar el poder absoluto del zar ni los privilegios de la nobleza terrateniente. Con Alejandro II se llevó a cabo una serie de reformas de forma tímida, para cambiar y para mejorar los problemas sociales, económicos y políticos de Rusia. El problema es que quien tenía el poder, como el zar o la nobleza rusa, no se les tocó decir que mantenían los privilegios. Una de las medidas más destacadas fue la abolición del régimen feudal y de la servidumbre campesina en 1861. En teoría, los siervos obtuvieron la libertad personal, pero tuvieron que pagar fuertes indemnizaciones a los antiguos señores por las tierras que hasta entonces cultivaban. Los resultados de la abolición de la servidumbre fueron muy limitados, pues no mejoró la productividad de la tierra y amplias capas del campesinado siguieron viviendo en la extrema pobreza y agobiadas por las deudas. Hay que decir que las medidas más destacadas en torno a la abolición del régimen feudal y la servidumbre campesina en 1861 eran para la mejoría del campesinado. El problema es que los propios campesinos tuvieron que pagar fuertes indemnizaciones a los antiguos señores que los mismos campesinos habían cultivado sus propias tierras. Al final, toda esta servidumbre en torno a abolirla, porque se intentó abolir la servidumbre en Rusia, se quedó limitada, porque la gran mayoría del campesinado seguía viviendo en la pobreza y tenían que pagar unas deudas muy agobiantes. Entonces, al final, había los grandes beneficiados, que siempre eran la nobleza y el clero, junto con los zares, y el resto del pueblo vivía en condiciones pésimas. En 1881 se produjo un atentado contra el zar Alejandro II y murió. Sus sucesores fueron más conservadores y se intensificó el inmovilismo en el país. Bueno, pues el atentado provocó al final que los sucesores, es decir, a los dos últimos zares, Alejandro III y Nicolás II, fuesen mucho más conservadores en lo político, en lo económico y en lo social. Claro, Alejandro II llegó a reformas, abolir el régimen feudal y la servidumbre y campesina en 1861, con el objetivo de que los campesinos mejorasen su vida. Pero al final tenían que pagar indemnizaciones a los antiguos señores que los propios campesinos tenían que cultivar las tierras de los señores. La abolición de la servidumbre no mejoró, limitó aún más al propio campesinado ruso, provocó además mucha hambruna, mucha pobreza y los propios campesinos tenían que pagar grandes deudas. El zar Alejandro II fue asesinado en un atentado en 1881. Los sucesores realizaron una política mucho mayor conservadora en todo el territorio ruso. A raíz del atentado al zar Alejandro II en 1881, los intentos reformistas se abandonaron definitivamente. Bajo el ordenador de Alejandro III, que se desarrolló entre 1881 y 1894, y de Nicolás II, entre 1894 y 1917, se retornó al inmovilismo y se reprimió toda forma de oposición. En 1905 se produjo la revolución, en la que pedían cambios al zar Nicolás II, que vino precedida por la derrota de Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904, que fue además un duro golpe a la política rusa, la derrota frente al país nipón. No obstante, en los años finales del siglo XIX, prosiguió la modernización económica con un proceso de industrialización limitado. La industrialización rusa se limitó a ciertas zonas, San Petersburgo, Moscú, áreas de Ucrania, Cuenca del Donetsk, Bapú, se concentró en grandes complejos industriales y tenía una fuerte presencia de capital extranjero. Hay que decir que la modernización económica en Rusia iba con un proceso muy lento con respecto al resto de Europa. Y la industrialización se limitó a ciertas zonas, a las principales ciudades del país, que eran Esburgo, Moscú, Ucrania, porque Ucrania perteneció a la Unión Soviética o al Imperio Ruso, la Cuenca del Donetsk, Bapú. Bapú es la capital de Azerbaiyán. También estuvo inmiscuida en el Imperio Ruso y, bueno, hoy en día ya es un país independiente de Azerbaiyán. Pero que también estuvo Azerbaiyán bajo el tutelado soviético. Es verdad que se concentró en grandes complejos industriales y el capital venía de fuera, es decir, era extranjero. El desarrollo industrial dio lugar a cambios sociales. Surgieron nuevas clases medias y obreras urbanas. Aunque la población rural siguió siendo predominante, en las nuevas clases medias aparecieron facciones de oposición al régimen tarista que postularon cambios políticos. Pues poco a poco el desarrollo industrial dio lugar a cambios en Rusia. Surgieron nuevas clases medias, también obreras urbanas, aunque claro, lo que predominaba era al final la población rural, el campesinado, la gran mayoría, los trabajos del mundo rural, también aparte artesanos, zapateros, todo ello. Eran las... Bueno, el pueblo ya no era lo que predominaba era la clase rural. Pero hicieron tímidamente algunos tintes burgueses en Rusia. Y claro, la gran mayoría de estos nuevos tintes burgueses se opusieron al régimen tarista y lo que pedían eran cambios políticos en el país. Después de la revolución de 1905, tras la derrota de Rusia frente a Japón en la guerra ruso-japonesa, se produjo una serie de cambios en la cual Nicolás II llevó a cabo una tímida reforma hacia la monarquía constitucional en el país. Entre febrero y octubre de 1917 se produjeron dos revoluciones en Rusia debido a los problemas económicos, sociales y políticos que vivía el país. El campesinado estaba harto de los abusos de los señores feudales y los bolcheviques aprovecharon la situación las principales figuras que fueron Lenin, Trotsky y Stalin que, bueno, de Lenin a Stalin desde el año 22 hasta el 53 fueron las principales figuras de la Unión Soviética y, bueno, luego las disputas entre Trotsky y Stalin por obtener el poder soviético. El zar Nicolás II abdicó el 2 de abril de 1917 y el 17 de julio de 1918 Nicolás II y su familia fueron ejecutados por los bolcheviques. El imperio ruso se marchó de la Primera Guerra Mundial por el estallido de la Guerra Civil Rusa. Por el estallido de la Guerra Civil Rusa se produjeron la división de dos mandos. El ejército blanco que tuvo el apoyo de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Japón y también Alemania y, bueno, el ejército bolchevique o rojo, bueno, pues, en la cual fue el que triunfó en el conflicto civil. En 1922 o el 30 de diciembre de 1922 se produjo el nacimiento de la Unión Soviética en la figura de Lenin que gobernó hasta 1924 que, por cierto, se cumplen 100 años de su fallecimiento. A la muerte de Lenin se produjeron disputas por ocupar el trono soviético o el poder soviético. Entre ellos pues Trotsky y Stalin. Stalin finalmente venció y se convirtió la principal figura de la Unión Soviética hasta 1953. La Unión Soviética fue el primer país en el que se implantó el régimen comunista, el primero, el primer régimen totalitario en Europa en 1917. La década de los años 20 y 30 se extendieron otros regímenes de tendencia de derecha extrema como fue el fascismo o el nazismo. Por ejemplo, el fascismo en Italia, en España, en Portugal, en Grecia, en Alemania, el nazismo debido a dos causas. La Primera Guerra Mundial y luego también el crack de 1929, esa crisis económica que, bueno, que afectó a todo el planeta. Y, bueno, también habría que nombrar la crisis sanitaria de la pandemia de 1918. A partir de ahí, el régimen comunista que nació en la Unión Soviética se extendió tras la Segunda Guerra Mundial por Europa Oriental. Y en la Guerra Fría se extendió por todo el planeta. más o menos los continentes. Y, bueno, pues luego se produjo la hegemonía por las luchas entre Estados Unidos, la Unión Soviética, por el objetivo de minar la moral al otro y obtener el mayor número de aliados. Estados Unidos apoyó diversas dictaduras. En Asia, por ejemplo, apoyó a Corea del Sur, a Vietnam del Sur, apoyó también a regímenes dictatoriales como España, la dictadura franquista y, bueno, también en Portugal con la dictadura de Salazar. Y, bueno, pues la Unión Soviética lo mismo hizo con el apoyo de Cuba cuando el general Batista que era pro-occidental y aliado de Estados Unidos cayó y, bueno, pues también Estados Unidos apoyó el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende que, bueno, pues llevó a cabo tres años de un régimen socialista en el país chileno, en Chile y, bueno, pues Angola que cayó también en los brazos del comunismo o diversos países que cayeron en brazos estadounidenses o soviéticos. Y con ello finalizo. Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el recorrido al final de los primeros años de Rusia, del imperio ruso en el cual, bueno, pues el zarismo entró en crisis y a partir de ahí se cambió a un régimen comunista. Y, bueno, pues Rusia tuvo muchos problemas durante esos 20 años aunque a partir de la, bueno, después de la Primera Guerra Mundial y ya más en la Segunda con la Guerra Fría se convirtió en la principal potencia del bloque soviético que luchaba por obtener la hegemonía frente al bloque occidental o capitalista liderado por Estados Unidos. Si os ha gustado darle el vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.